Primer piso. Segundo pollo, digo, piso. Si algún caldo de pollo hiciera cloc-cloc, sería Nor Suiza, porque sí es de pollo. Nor Suiza tiene más carne de pollo y más grasa de pollo. Huele a pollo. Para de a pollo. Sí es de pollo. Palabra de Nor, de Nor Suiza. Serena, está triste la princesa porque su radio ya no suena. ¿Cuál es la pila? Con más potencia y más resistencia. ¿Qué conteste la ciencia? Rayo Mac, excelencia. ¿Y qué dice la experiencia? Rayo Mac, majestad. ¿Qué esperáis? Que corriendo no vais. ¡Y enseguida las compráis! Yo también voy. Aquí están, Oshia. Llenas de potencia y energía. ¿Y qué hacéis que no las ponéis? Cuando pila, pila la pila, con potencia y más energía. Pira Rayo Mac. Rayo Mac, para todos los usos, en todos los tamaños. Pídala, pídala. Cada cápsula de contact encierra toda la energía del tiempo. Los 600 granulitos de tiempo de contact actúan implacablemente durante 12 horas contra las molestias del catarro. Cada cápsula de contact disminuye la pesadez de cabeza, los ojos llorosos y la congestión nasal. Una cápsula de contact cada 12 horas encierra toda la energía del tiempo. Si persisten las molestias, consulte a su médico. En raras ocasiones se logra crear una fragancia totalmente nueva. Rayance. Una inspiración de abón exquisita, diferente. Rayance hace eco a su presencia. Permanece cuando usted ya se ha alejado. Rayance de abón en lujosos envases verde, malaquita y oro. Su representante abón le trae Rayance. Dele la bienvenida. Algo nuevo viene en camino. Abra sus ojos. Abra sus ojos. A Maybelín. Abra sus ojos a Maybelín. Un fino maquillaje de ojos. Ahora en México a precios atractivos. Maybelín ha embellecido millones de ojos alrededor del mundo. Trae tonos modernos y fórmulas que no se corren ni irritan. Abra sus ojos. Maybelín. Finos cosméticos a precios atractivos. Abra sus ojos. A Maybelín.